Buenos días a todos. Ahora les voy a reportar después de la tormenta que pasó, cómo quedó la colonia, cómo se divertían y varias cosas. Van a ver una entrevista de unos vecinos sobre qué les quedó dañado y dañada. Y también lo van a mirar con mi colega, Roy, que está entrevistando a los vecinos. ¿Cómo te afectó la flora? ¿Es tu tránsito? ¿Tienes que retirar todo de la casa? Sí, tuvimos que retirar todo porque se mojó todo y se me dio como, ¿qué serían? Como unas seis pulgadas de agua. ¿Seis pulgadas? Sí. ¿Adentro de la casa? Sí, ahí. Sí, tuvieron que romper todo. Sí, todos. Estamos quebrando el chiro. ¿Y cómo se salieron de la casa? Ah, nos salimos a hacer una lanchita. ¿De una lanchita? No me hice en Facebook. Oh, ahorita lo ponemos. ¿Sí? ¿Tú lo traes, no? Sí. ¿Y cómo están esperando a FIMA ahorita? Sí, estamos esperando a ver qué nos dicen porque necesitamos la ayuda. Pero se están tardando bastante. Sí, claro, se están tardando mucho. ¿Y cómo la ven? ¿Creen que nos van a ayudar? Ojalá les quiera que sí porque toda la gente nos necesita. ¿Y todavía están sacando la casa de la sangre? Sí, sí, estamos compadiendo toda la casa, como dos pies arriba porque el insolation se mojó. Tiene mucha agua. Huele peor. Mi hija vino y se fue. Se está ayudando, según. Se puso mal. Se llevó a la sangre y no sé. ¿Qué? ¿Dónde va? Dijo, ¿me voy a traer water burgers o algo? Y ya no vino. Como yo no sabía. Sí, voy a llevar. En lo mojado y todo eso. ¡Pruz! 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 Es la noticia del GCHRGV News. Reportando Nicolás Faro.